hola amigas y amigos bienvenidos una vez más aquí un videito con su amigo divoneos en esta ocasión les traigo un diseño como dice en el título en unas uñas salmón con un poquito de dorado y aparte un moño en 3d esperando que les guste esperando que les guste la nitidad la nitidez perdón de este vídeo y pues bueno aquí estamos aplicando lo que es el acrílico salmón en la uña del dedo meñique primero estuvimos aplicando la primer perla como pudieron ver en el área de peralte la difuminamos hacia área de punta y aquí ya venimos colocando lo que es la siguiente perla que es en el área de cutícula aquí recuerden tener mucho cuidado si es que se llegan a pasar área de piel pues hay que limpiar como lo están viendo aquí en el vídeo o en el diseño hay que limpiar muy bien lo que son las áreas de donde lleguemos a tocar la piel para evitar el levantamiento prematuro y ya una vez de eso vamos a seguir aplicando la siguiente uña que es la uña del dedo medio ahí disculpen un poquito lo que es este el área de cutícula eso que está lo que se ve así como medio resequito es el gel que me pongo yo pero a veces se me pasa hacia área de cutícula y pues ya no me lo quito hasta ya terminar lo que es el diseño pero pues bueno aquí en la uña del dedo medio estamos aplicando de igual manera desde área de cutícula hacia área de punta el color salmón este color salmón es de fantasy viene por individual lo pueden estar buscando ustedes en las tiendas donde compran los materiales para uñas si lo pueden encontrar pues que muy que más que perfecto la verdad está muy bonito lo que es este color está muy padre es un como tipo rosita bajito pero es pues es salmón aquí solamente estoy retirando lo el acrílico que me llegue a topar piel después de esto vamos a pasar a la uña del dedo anular ah no perdón discúlpenme en la uña del dedo índice perdón desde área de cutícula hacia área de punta aquí aquí estuvimos haciendo la aplicación diferente porque aquí les quiero mostrar cómo es que desde una sola perla podemos cubrir todo lo que es la base no es necesario aplicar tanto acrílico chicas en las uñas cuando lo estamos haciendo con tip esto se los quiero mostrar para todas aquellas que son principiantes todas mis chicas que me siguen aquí y están comenzando en el mundo de las uñas con una perla grandecita y húmeda en el área de cutícula podemos llegar a formar todo lo que es la base aquí en el dedo anular vamos a estar haciendo este vamos a estar combinando los tres colores que va a ser el color salmón vamos a estar combinándolo con el acrílico dorado y un acrílico blanco traslúcido que yo mismo hice que como se los digo en anteriores vídeos solamente hay que combinar hay que mezclar acrílico blanco con acrílico cristalino para que nos quede este tono esta tonalidad de acrílico blanco la verdad se aprende se aplica mejor lo cuando lo combinamos con acrílico cristalino y pues bueno ustedes pueden ir viendo aquí lo que es la aplicación chicas esperando que les haya que les guste bastante este diseño que lo compartan y que lo lleguen a recrear y si así es perdón me lo compartan por instagram las que no tienen instagram pues no hay problema solamente si lo quieren recrear lo pueden recrear con toda confianza mis chicas recuerden que estos diseños son para que ustedes lo recreen para que les pongan le quitan o hagan con ello lo que ustedes gusten yo por eso se los paso a mostrar para que ustedes tengan ideitas en qué basarse para pues ofrecerles trabajos a sus clientas y bueno aquí ya solamente estoy retirando el exceso que me pude haber pasado a piel recuerden que eso es muy importante mis chicas después de esto vamos a empezar a encapsular lo que es la uña del dedo índice la vamos a estar encapsulando con una perla en el área de peralte grandecita después de eso lo vamos a estar aplanando de lado a lado y lo vamos a ir difuminando a la vez para este ir dejando lo que es el encapsulado parejo si no lo hacemos de esta manera chicas muchas veces nos queda el encapsulado como más levantado de un lado que del otro y más cuando somos principiantes este es más batalloso al momento estar limando de igual manera te van a quedar las uñas como tipo chuecas porque pues hiciste es un mal encapsulado ya después de esto solamente apliqué la última perla como pudieron verá aquí en el área de cutícula grandecita también y la difuminé hacia área de punta para terminar a lo que es el encapsulado después de esto me pasé me salteé este lo que viene siendo el limado y la pulida pero aquí les muestro cómo empecé a decorar a decorar las uñas chicas y bueno mientras ustedes ven aquí la decoración para no hacerlo un poquito aburrido les quiero comentar que tengo la story time de la clienta cuando la clienta es aliosa que vol que si volvió ya después de no sé cuánto se las quiero estar contando el día de mañana hoy por el momento pues les estoy compartiendo este diseño para que ustedes pasen a verlo que lo compartan chicas compártanlo y denle muchos likes recuerden que suscribirse también a este canal es gratis y dejarle un clip a la campanita para que les notifique cada vez que yo subo un vídeo gracias por todas aquellas chicas y chicos que se están uniendo a lo que es este canal muchas gracias y bienvenidos sean a este canal espero les guste el contenido y se queden mucho tiempo aquí con nosotros en este cotorreo aquí con este canal de repente hacemos hago este como les he estado haciendo últimamente story time les voy a compartir lo que es el espacio de uñas donde yo trabajo en mis diseños les quiero compartir este otra historia de que soy estudié barbería y que soy barbero también si gustan verla o si quieren oír esa historia cómo es que yo me hice barbero me lo pueden dejar aquí en los comentarios chicas y yo con mucho gusto les comparto eso mi experiencia cómo fue cómo empecé a dónde fui y todo eso por favor si quieren saber si quieren saber así que para que vean que no solamente este soy técnico en uñas sino también soy barbero entonces mis chicas pues les quiero contar también las historias del barbero así que déjenmelo aquí si por favor si quieren saberlo con mucho gusto se las traigo compartir y como les iba diciendo mi chicas también este la liosa esta de mi clienta volvió si volvió y pues les traigo la historia les tengo la historia también esa historia está está buena porque pues bueno no les quiero adelantar nada porque pues quiero que sea la historia pues así bonita y miren aquí chicas en el dedo medio estuvimos aplicando este moño súper moño bonito con textura y todo estos moños están súper fáciles de hacer creo que aquí en mi canal tengo un vídeo ya de hace de hace ya tiempo donde les mostré cómo hacer las flores y los moños así que si gustan pasarlo a ver pueden pasar a mi canal y a mi canal perdón y buscarlo la verdad son muy muy fáciles de hacerlos puedes hacer de cualquier tamaño que tú más te guste y la verdad la textura que te deja a la de la manera en que yo los hago pues me gusta bastante lucen muy bien los moños a mí me gusta mucho esperando que también ustedes a todas aquellas que me siguen por instagram ya les poste lo que es la imagen o como un tipo y si es como una imagen un videíto reproduzcan los chicas también para que yo darme cuenta que les gustan cuando les muestro lo que son mis trabajos y pues denle en sus reproducciones no les cuesta nada hombre no les quitan más que yo creo que unos cuantos segundos en lo que es la reproducción de ese de ese mini mini clip y pues bueno y después de haber aplicado los cristales aquí en la uña del dedo anular vamos a estar aplicando lo que es el gel este gel que yo estoy utilizando desde la marca de elegance de si de elegance pero este gel yo lo compro aquí en chihuahua para todas mis chicas que son de aquí de chihuahua porque yo sé que hay dos o tres que me siguen de aquí mismo este vayan ahí a la tecnológico chicas ahí creo que es el 4 el 505 el local antes de llegar a autosón si vienes del del norte si vienes del sur es después de autosón una cuadrita más ahí lo venden la verdad está muy padre es un gel súper súper bonito súper da un brillo muy brutal da este está grueso la verdad sirve está como para encapsular si no quieres encapsular la hoja de oro así con dos capitas de este gel te queda perfecta entonces a todas mis chicas que son de aquí pues ahí esa es una recomendación que les puedo hacer chicas y pues bueno mis chicas ya se va a acabar este vídeo ya mero nos vamos a estar despidiendo pero pues aquí les voy a estar mostrando lo que es el resultado más adelantito les voy a estar modelando lo que son las uñas espero que les haya gustado la calidad de este vídeo que no se haya visto haya visto muy oscuro es que le bajé la nitidez chicas porque sentí como que se veía muy 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 iluminado entonces como que no se iba a apreciar lo que es el color el del acrílico muy bien al 100% tal y cual es y pues le bajé un poquito a la intensidad espero que les guste y como les digo chicas compartanlo no les no les pasa nada si lo compartan más gente para que más gente se anime a llegar a este canal ese es el resultado final vean qué hermosas me quedaron y déjenme en los comentarios recuerden dejarme si quieren oír la story time de cómo es que yo me hice barbero o estudié lo de la barbería y este y yo con mucho gusto les estaré haciendo ese story time está muy padre la verdad es una experiencia muy bonita de pues ir aprendiendo oficios para tener armas en la vida con que defenderte entonces este pues este es el resultado vean el moñito que que locosión se ve se ve muy bonito la verdad me gustó bastante este si me lo volvería a poner no se crean chicas está muy bonito chicas pero ya saben que yo casi no repito muy bien la mucho las decoraciones entonces pues qué les parece mis chicas qué les parece este diseño se lo pondrían no se lo pondrían hashtag arroba divoneos me lo pongo así déjenme en los comentarios o en el instagram o a ver donde 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 estés quieran donde la gallina ponga el huevo ustedes pongan ahí el comentario y pues bueno mis chicas ahora sí me despido este no sin antes decirles que recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo divoneos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez chayito valdez